Bueno, buenos días a todos. Espero que estéis muy bien. Mi nombre es José María del Pino y soy miembro de la Comisión de Formación del Colegio de Podólogos de Andalucía. Y os doy la bienvenida a esta primera sesión clínica que vamos a realizar, primera de muchas, espero, en una nueva iniciativa que estamos llevando a cabo desde la Comisión de Formación. Espero que sea una cosa recurrente, por lo menos una vez al mes. Y os animo a todos a que participéis enviándonos vuestros casos y vuestras consultas. Para poder compartirla con todos los compañeros. En este caso tenemos al doctor Javier Rodríguez Maña, que nos va a hablar sobre quistes, epidermoides plantares. Unas vivencias personales, casos personales suyos. Pero como digo, esto está abierto a todos los compañeros de Andalucía para que puedan poner en común sus casos. Me da igual de la temática que sea. No nos interesan temáticas concretas. No buscamos un nivel concreto. Solo queremos poner en común nuestra vivencia y nuestra experiencia en consulta para que todos aprendamos y todos mejoremos. Por ello, os animo a enviar vuestros casos o bien al correo de comisióndeformación.es o bien directamente a mi correo vocalalmería.es o directamente al correo de información del colegio o como buenamente queráis. Todos serán bienvenidos, todos serán estudiados. Ya os digo, me da lo mismo que sea de un tratamiento topodológico, de un tratamiento quirúrgico, de un tratamiento farmacológico. Se trata de que todos aprendamos de la experiencia de todos. Y sin enrollarme mucho más, pues voy a presentar a nuestro compañero, Javier Rodríguez Maña, que es titular de la clínica RM en Granada. Experto universitario en ortopodología, biomecánica y podología deportiva por la Universidad de Sevilla. Ha realizado la rotación en el East Valley Food and Ankel Specialist en Mesa, Arizona, en noviembre del 2011 y en abril del 2014. Profesor colaborador de la Academia Española de Ciencias Podológicas, experto universitario en podología de Epidio y Tobillo. Y director de curso de técnicas quirúrgicas básicas de la Academia Española de Ciencias Podológicas. Y como digo, pues esta mañana nos va a hablar de varios casos suyos sobre quistes epidermóides plantales. Así que con todos vosotros, don Javier Rodríguez Maña, muy buenos días y todo tuyo. Buenos días. Pues empezamos ya entonces. Empezamos cuando quieras. Vale. Vamos a hablar de quistes epidermóides plantales. Normalmente en consulta nos encontramos mucha patología de piel. La mayoría son las de las listas de arriba, perkeratosis, eloma, berrubitas, pero de vez en cuando aparece una lesión que no nos cuadra demasiado. Y esta charla va precisamente de eso, de los dos primeros, de los quistes por inclusión y los quistes epidermoides. ¿Vale? Entonces, vamos a definir qué es un quiste epidérmico. ¿Vale? No sé si estás compartiendo la pantalla. Quizás todavía no. Sí, yo la veo. Vale. ¿Vosotros la veis? Yo la veo perfectamente. Sí, 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 está viendo. Se ve ahora. Gracias. ¿Sigo? Sigue, sigue. Vale. Entonces, un quiste epidérmico es una lesión encapsulada. Tiene un interior queratinizado y normalmente tienen una apertura, pero es mínima. A veces ni siquiera se aprecia. Y según la estructura de la piel a la que afecta, se clasifican en varios tipos. Los que más nos interesan a nosotros con respecto a la piel plantar son estos cuatro. La imagen de arriba a la derecha corresponde a un quiste epidermoide, que son lesiones cerradas. La piel se dobla sobre sí misma y tiene un origen desconocido. Ese saquito que veis ahí está lleno de células muertas y aunque hay quistes que hay textos, los que se le llaman quistes sebáceos. Pero no es exactamente lo mismo. El quiste sebáceo es otro tipo y está derivado de las glándulas sebáceas, que secretan el sebo, que es una formación de lípidos que proporcionan antioxidantes a la piel, la hidratan, también la protegen de infecciones. Ese es otro tipo de quiste. Luego está el pilonidal, que derivan de un folículo piloso y esto es bastante difícil de encontrar en la planta del pie. Pero ya entenderéis por qué lo meto aquí. Entonces, en la planta del pie no hay ni folículo piloso ni glándulas sebáceas. Entonces, no deberíamos encontrar ese tipo de diagnósticos cuando mandamos la pieza anatomía patológica. ¿De acuerdo? ¿Cómo se presentan? Pues normalmente cuando el paciente viene a la consulta, al menos en mi experiencia, ya lleva bastante tiempo con esa lesión ahí, de seis meses en adelante. No suelen asociarlo a traumatismos. Son lesiones que se van, se vienen, cambian de tamaño, a veces se infectan. Y quizá el hecho de que tarden tanto tiempo en venir a la consulta, explico un poco que cuando se les pregunta no recuerdan haberse clavado nada y la mayoría de las veces no lo achacan a un momento concreto. Simplemente son lesiones que no encuentran una causa real la mayoría de las veces. Porque, entre otras cosas, se les puede olvidar. Porque vienen ya cuando ha crecido bastante. Bueno, mi experiencia, estas lesiones no cumplen un patrón fijo. Tienen presentaciones variadas. Y quizá no estamos llamando a las cosas por su nombre aquí y algo se nos escapa. Así que estuve buscando bibliografía y la verdad es que en textos de dermatología hay muchísimo sobre quistes epidérmicos. Pero en el pie no hay demasiado. Entonces, centré mi búsqueda en textos relacionados con la podología y en quistes por inclusión y epidermoides. Entonces, ya os digo, teniendo en cuenta esto, hay que tener claro que no son lesiones queratóxicas. Ya veréis las fotos, no son lesiones queratóxicas ni verrugas plantares, por lo menos para mí. Este es un caso típico. Esto es una paciente que vino, pues llevaba, no lo sé, un año a lo mejor, llevaba con esa lesión ahí. A veces se le infectaba, como podéis ver en las imágenes de la derecha. Y, bueno, obviamente eso no es una verruguita y no es una dureza normal. ¿Vale? Este es otro caso parecido. En la imagen de la izquierda fue cuando vino a consulta que si parece una durecita normal y corriente, eso negro es que el compañero que lo había tratado antes lo había tratado como una verruga plantar. Eso es argenpal. Pero el día que le hicimos la cirugía, el quiste había crecido y se ve perfectamente sus bordes. Ahora, ¿qué le decimos al paciente que tiene? Esto es la clave porque yo os he puesto ahí diagnóstico de presunción porque en realidad yo no... Prefiero ser cauto y yo le digo al paciente que no es una dureza, no es una verruguita, le digo que es un quiste de piel. Y ya la anatomía patológica nos dirá. ¿Vale? Las radiografías se hacen por protocolo, no para ver la lesión porque no se ve, pero simplemente para ver si hay patología o sea asociada. Para mí la prueba estrella es la ecografía, ¿vale? Y la resonancia también, pero si son lesiones grandes. Y la verdad es que si yo en la ecografía lo veo claro, no pido resonancia, la verdad. Y al final el diagnóstico lo da la anatomía patológica. Entonces yo prefiero cuando el paciente viene y me pregunta, bueno, ¿pero qué es lo que tengo exactamente? Le digo que no lo sé. Le digo que es un quiste de piel y que hay que quitarlo y ya veremos. Quitarlo o tratarlo. En cualquier caso. ¿Vale? Este es un artículo de podiatras americanos en el que habla de un quiste por inclusión provocado por una púa que el paciente pisó. Ese cuerpo extraño genera una fibrosis a lo largo del tiempo. Y aquí en este artículo sí relaciona la lesión quística con un traumatismo. ¿Vale? Y esto no ocurre siempre. La anatomía patológica lo que habla es de un epitelio escamoso estratificado con restos abundantes de queratina. Es decir, material de la epidermis dentro de una capa subdérmica. Algo que no debería estar ahí. Este artículo es muy interesante porque habla de la utilidad de la ecografía en el diagnóstico de este tipo de lesiones. Y la verdad es que si son lesiones grandes y encasuladas podemos saber con mucha exactitud sus dimensiones, la profundidad a la que llegan. Y aunque puede resultar una obviedad que hasta dónde va a llegar un quiste de piel, pues lo lógico es hasta dermis subcutáneo. Pero no siempre es así. Ya más adelante os lo comentaré. Este es un artículo de autores turcos que describe un quiste epidérmico de gran tamaño y también lo relaciona con un antecedente traumático. Las pruebas radiológicas no son realmente concluyentes porque ya veis que no se aprecia nada, pero bueno, se hacen por sistema. La resonancia aquí es la clave. Fijaros el tamaño tan grande del quiste, pues una resonancia nos delimita exactamente la profundidad. Y la verdad es que viene muy bien para casos donde la tumoración es bastante grande. La anatomía patológica es similar a la del artículo anterior, restos de queratina del epidermis en tejido profundo. Esto es otro artículo que habla de un quiste de inclusión posterior a una cirugía de corrección de fractura de calcáneo por cirugía de mínima incisión. En la que colocaron un tornillo de forma percutánea y a los dos años y medio después desarrolló un quiste por inclusión en la zona donde seguramente pusieron la aguja guía del tornillo. Fijaros que dos años y medio después de una cirugía nosotros sí podemos relacionarlo con la cirugía, pero el paciente, bueno, te operan de un pie y a los dos años pues te duele el talón. Quizás no tenga nada que ver con la cirugía en sí, ¿vale? En este caso le hicieron un tag y yo creo que le hicieron un tag porque la cirugía también tocaron el seno del tarso y supongo que querían ver si había cambios artróxicos, ¿vale? Entonces, según habla en el artículo, lo único que hicieron fue quitarle el quiste en sí y resolvió bien. Yo creo que esa es la zona por donde meten el tornillo, o sea, la aguja guía para el tornillo. Y seguramente a la hora de meter la aguja guía pues introdujeron material epidérmico dentro del subcutáneo. Y a lo largo del tiempo, ya os digo, dos años y medio, generó ese tipo de quiste tan duro y tan molesto, ¿vale? La anatomía patológica es igual que las anteriores, ¿vale? Una lesión perfectamente encasulada, se ve muy bien la diferencia de las capas y es un resto de epitelio escamoso estratificado y queratina. En definitiva, lo mismo de antes. Elementos de la epidermis en tejido subdérmico. Y este es un caso muy curioso porque antes os comenté que los quistes epidermoides llegan hasta piel, pero en este caso es un caso raro porque llegó hasta el hueso, ¿vale? Aquí la radiografía sí resulta útil. Fijaros en el aspecto lítico de la falange y, bueno, un caso tan excepcional como este, ya digo, se asemeja a algo bastante maligno, ¿vale? Porque la verdad que el aspecto de la foto de arriba es horrible, pero era un quiste epidermoide. Es un caso, yo es el único que he encontrado en la literatura, pero puede ocurrir también. La anatomía patológica revela lo mismo, pero esta vez en tejido óseo. Solo hay en la literatura anglosajona dos casos de quiste epidermoide que llegue hasta hueso, ¿vale? Dos casos en primer dedo y en caso de la literatura no anglosajona del primer dedo solo existe uno. Y ningún caso en la literatura mundial descrito sobre el segundo dedo. Y este es un artículo muy interesante de nuestros compañeros Carmona y Pascual. Aquí describen un caso en el que el quiste por inclusión estaba asociado a un IPK, ¿vale? Aquí recomiendan el tratamiento quirúrgico de la lesión en bloque porque no tiene una etología biomecánica ni nada que se parezca a algo mecánico, sino es algo traumático. No hay mucha bibliografía acerca de este tipo de quistes y suelen mezclar los nombres. En la mayoría de los artículos que he consultado dicen que se diagnostican erróneamente. Eso es un común. Están mal diagnosticados. En lo que sí parece que hay consenso es en que son lesiones benignas, donde las células epidérmicas se introducen en la dermis y en el subcutáneo y forman una lesión indurada. Existen células queratinizadas de la epidermis infiltradas en la dermis. Y el término inclusión, habéis visto que he estado hablando lo mismo de quiste epidermoyle que de quiste por inclusión. Es que realmente son lo mismo. O la conclusión que he sacado después de tanta bibliografía es que son lo mismo. Lo que pasa es que el término inclusión parece más usado por la literatura americana. Y no es que haga referencia a un cuerpo extraño que haya provocado la lesión, sino a la inclusión de células epidérmicas en la dermis. Así que los quistes epidermoides y por inclusión parece ser lo mismo, pero con distintos nombres. Según sean textos americanos o del resto del mundo, al menos en los artículos que yo he consultado. En este de nuestros compañeros Carmona y Pascual, llaman quiste por inclusión, porque creo que está dentro de una... forma parte de un... sí, de la revista americana. Entonces, son lo mismo, ¿vale? El tratamiento. La verdad es que el tratamiento conservador a mí no me ha dado muchos resultados. No sé si es que ya vienen cuando lo han probado todo. Puede ser. Pero plantillas, soportes plantares, prótesis, no suelen funcionar porque es algo que no debería estar ahí. Al paciente le molesta. Ya os digo, a veces crecen, se infectan. No suele tener buen resultado el tratamiento conservador. Las infiltraciones, sí. Yo a veces los infiltro cuando el paciente, a ver, se los quiere quitar, pero no le viene bien en este momento. Entonces, me pide que vamos a intentar a ver si con la infiltración disminuye de tamaño, deja de molestarle tanto. Lo infiltro sin problema, pero la verdad es que depende de la densidad del quiste. Cuando hacemos una ecografía, según sea más hipoicoico o hiperecoico, podemos intuir si al infiltrar el quiste vamos a conseguir que licue un poco. Pero al final, el tratamiento de elección para mí es la cirugía. Una vez que hemos aclarado todo esto, presentación, diagnóstico y tal, este es un caso tipo que se me presentó hace, no sé, de hace tiempo ya. Y además es muy curioso porque esta señora, una señora joven, tenía una masa bastante grande en la cabeza del segundo metatarsiano y en este caso, ella venía con su radiografía, con sus resonancias y venía directamente a quitárselo. Trabaja en un hospital de trauma, es enfermera en un hospital de traumatología y el traumatólogo que la vio, pues le dijo que eso era un callo y que había que hacerle una cirugía metatarsal. Supongo que le haría, tenía pensado hacerle whale o algo por el estilo. Y ella decía, vale, sí, pero ¿qué hacemos con lo de la planta? Le dije, no, eso lo de la planta, cuando ya pisas de forma equilibrada y tal, eso se te irá. Y, hombre, si os fijáis en las imágenes de la resonancia, el quiste es bastante grande, es bastante profundo y, bueno, la resonancia viene formada como un lipoma, pero no lo sé, yo no le veo la misma densidad que la grasa plantada en ninguna de las dos imágenes de la resonancia. Esta es la ecografía. La primera ecografía de arriba a la izquierda es en eje largo y, bueno, se ven perfectamente los límites de la lesión. El siguiente es en eje corto, es la misma lesión, y se ve que el contenido es bastante denso. Tiene un Doppler negativo. Así que no es algo inflamatorio, sino es algo quístico. Esta lesión la infiltré, ¿vale? Ahí veis la agujita en el eje largo, pero no tuvo buen resultado. Y este es el eje corto que yo confirmo que la aguja está dentro del quiste. Entonces, ese puntito que veis moviéndose es la punta de la aguja porque no quiero dejar el corticoide fuera del quiste. El problema con la celulidad de este tipo de lesiones es la planta. A nadie le gusta operar la planta del pie, ¿vale? Pero, bueno, verás más remedio. Las incisiones plantares dan un poco de miedo porque, bueno, necesitan un reposo largo. Yo les digo que mínimo cuatro semanas. Si el paciente es reticente o empieza ya a poner pega desde el principio, yo os recomiendo que no lo operéis directamente porque yo se lo digo, si no vas a hacer el reposo, yo no te lo hago. Mínimo cuatro semanas y si el paciente es fumador o ya es de una edad avanzada y, en fin, su circulación no es todo lo adecuada que debería ser, tarda más, ¿vale? Entonces, de cuatro semanas para arriba. Son incisiones largas porque los quistes ya cuando ya vienen con mucho tiempo de evolución suelen ser bastante grandes y el estudio vascular, pues, según. Si haciéndolo en índice de yao y teniendo un buen test de relleno capilar es suficiente, la verdad es que yo no le mando un estudio vascular, ¿vale? Si lo veo bastante claro. Esta es la cirugía de ese caso. A mí, aunque el quiste se ve perfectamente delimitado, pero a mí me gusta marcarlo. Yo marco los bórdenes de la lesión, luego la mido y siempre intento evitar la zona de carga. No me gusta... En fin, a nadie le gusta pisar sobre una cicatriz y, bueno, intento evitar la zona de apoyo. A veces se consigue y a veces no se consigue. Aquí ya hemos delimitado el quiste por plantar, intentando separarlo de estructura más profunda y me gusta dejar todo el subcutáneo que pueda. Son lesiones grandes y suelen desplazar el subcutáneo hacia los laterales. Esto hay que tenerlo en cuenta porque suelen estar justo debajo de la piel y con el subcutáneo desplazado hacia los laterales. Si os fijáis, con la pinza de Asom intento no clampar la piel, simplemente la utilizo para separar. Quiero respetar los bordes de esa piel que ya de por sí está bastante debilitada. Y en los quistes por inclusión, esa bolsita que veis ahí es un clásico. Ahí es donde está la sustancia que tenga eso dentro, ese detritus de células epidérmicas. Ese es el aspecto clásico de un quiste por inclusión o quiste epidermoide. Incluso ahí podemos ver hasta la boca por donde expulsó la PUS, es la otra diapositiva que os enseñé. Incisiones plantares, largas, pero si se respeta bien el tiempo de no carga, la paciente tiene una buena circulación, si es fumadora y deja de fumar durante un tiempo, pues como veis en la foto de la derecha, la cicatriz tiene buena evolución. Y bueno, pues según la anatomía patológica, pues hemos quitado una berrugita plantada. Entonces, a ver qué le decimos a la paciente, que la hemos operado para quitarle una berruga. Esto suele ocurrir con bastante frecuencia. No hay que darle mucha importancia. En este caso del talón, veis perfectamente ese saquito que os digo. Es característico. Hasta que veamos el subcutáneo limpio, como en la foto de abajo a la izquierda, hay que seguir liberando toda la zona, hay que dejarlo limpio. En este caso, deje los bordes un poco divertidos, porque la piel del talón es compleja. Hay que intentar dejar los bordes un poco divertidos. Este otro caso de una mujer, mujer joven, con una lesión en el quinto metatarsiano. La foto de arriba a la izquierda fue la vez que yo la vi, pero cuando vino a quitárselo, el quiste había crecido, fijaros el tamaño que tiene, había crecido el doble el día de la cirugía. Abajo tenéis la ecografía en eje corto. Se ve perfectamente la delimitación del quiste y aquí en eje largo. Como os he comentado antes, me gusta evitar la zona de carga, así que una incisión lateral larga para poder llegar por completo a toda la extensión del quiste pues fue mi elección. Aquí no pude hacerle foto al contenido, pero era igual que el anterior, un saquito de, esa especie de saquito blando lleno de detritus y lo que nos encontramos fue esa lesión fibrótica, eso estaba muy duro y bastante distinto al tejido de alrededor, ese subcutáneo estaba sano, pero esta parte de aquí, eso estaba muy duro y la verdad es que no me vi, no me iba a quedar tranquilo dejándolo ahí. Preferí quitarlo, pero claro, hubo que cambiar la, hubo que cambiar la técnica, porque mi idea era sacarlo todo por lateral, pero al final tuvimos que hacer una elipse, hay que tener en cuenta, una doble elipse, hay que tener en cuenta que el eje largo de este tipo de incisiones tiene que ser el triple que el eje corto. De esta forma. A ver, no es mi elección, porque, en fin, el quinto metro trasiano, aunque no carga todo lo que debería, pero me hubiese gustado haber dejado la incisión por lateral. En este vídeo se ve perfectamente esa oquedad que ha dejado esa lesión tan endurecida. Quizás este sea un caso como el que describió Carmona y Pascual de un IPK asociado a un quiste epidermoide. Puede ser, ¿vale? La incisión intenté dejarla todo lo lateral que podía, ¿vale? Y con con un reposo pues ya os digo, creo que fueron cinco semanas, la cicatriz quedó bien y el caso parece resuelto. Pero siempre que nos ponen, siempre que planteamos este tipo de cirugías en la planta hay que tener un plan B porque no siempre las cosas salen como uno espera y en mi caso no sale casi nunca como yo espero. Así que ya os digo, tenéis que tener un un plan B por si por si algo falla. Y según el patólogo pues quitamos un quiste pilar, es decir, de la plantada del pie no hay folículo piloso pero eso decía la anatomía patológica y además esto ya me ha pasado varias veces y yo cuando le hago el informe al patólogo pongo en mayúscula que es una lesión en la planta del pie ¿vale? para que no me manden pues eso que es un quiste triple mal pero bueno eso fue lo que me he mandado. Y con respecto al punto o sea a la sutura que a mí me gusta utilizar para cerrar lesiones grandes y profundas mi elección es el el colchonero vertical. es un punto que aquí en este vídeo os enseño cómo lo hago yo lo hago muy lento para marcaros por dónde entra y por dónde sale y la verdad es que ahora veréis cuando lo cierro que antes de hacer el nudo incluso antes de hacer el nudo simplemente pasando el hilo la herida casi que se cierra por completo. Me gusta dar un punto como este en el centro de la herida y los siguientes pues puntos simples o incluso otros colchoneros verticales pero según la evolución de la según cómo vaya cerrando la herida pero es un punto que deberíamos todos saber hacer porque para la planta del pie viene muy bien y además la planta del pie es preferible o por lo menos a mí no me gusta dejar mucha sutura si puedo hacer poquita sutura y lo demás complementarlo con este trim mejor vale el punto colchonero vertical va desde lejos y profundo a lejos y profundo y volviendo cerca y superficial cerca y superficial fijaros que todavía no he hecho el nudo y ya la herida está prácticamente cerrada entonces uno de estos en el centro de la herida y el resto punto simple eso es un nylon 3-0 quizá si esta misma incisión fuese en el segundo metatarsiano que tiene más carga quizá hubiese puesto un nylon un 2-0 pero normalmente el quinto metatarsiano que es un metatarsiano de transición con un 3-0 es suficiente esto es otro caso que es una complicación mía supongo porque a esta señora le hice un segundo dedo y una osteotomía de Wayne pero fue como un mes antes del confinamiento o dos meses antes del confinamiento creo que fue en enero o en diciembre y en marzo empezó el confinamiento entonces no pudo venir a las curas le perdí un poco la pista me dijo que estaba bien y al no sé pues al año y medio viene a consulta y me dice que tiene como una masa o un bulto algo que le molesta en el primer espacio intermetatarsal en la imagen de la izquierda podéis ver que os he delimitado la zona del quiste porque la verdad es que la piel cambia cambia el aspecto cambia el color y la dureza en el vídeo podéis ver como yo aprieto el quiste y en fin eso estaba duro y esa esa lesión que la tránsula que tiene en la punta es la la boca por la que según ella me dijo le salía de vez en cuando pus aquí tuvimos suerte porque la incisión era en el espacio intermetatarsal así que la verdad es que curó bastante bien y para los que empezáis a hacer incisiones en la planta la imagen de la izquierda da un poco de puede asustar un poco pero eso casi siempre ocurre en las incisiones en la planta esa piel los bordes un poquito necrosan pero luego cicatrizan bien si si hacéis el reposo vale cuatro semanas mínimo es lo primero que yo le diga al paciente que si no si no se va si no va a hacer el reposo que no se pede y también fue una verovita planta como conclusión y esto es lo que si os tiene que quedar el quiste epidermoide y el quiste por inclusión es lo mismo vale es la misma lesión pero según textos europeos o textos americanos le llaman epidermoides en el caso textos europeos y quiste por inclusión en casos en textos americanos vale lo del antecedente traumático sí muchos artículos lo 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 relacionan pero la verdad es que el paciente no siempre no siempre nos dice que lo asocia a que se clavó algo o a que se dio un golpe vale es un poco inespecífico el origen es es inespecífico lo la verdad es que hay quistes epidermoides congénitos en el cuerpo hay bastante hay bastantes artículos pero en el pie solo he encontrado un artículo en el que habla del del quiste de un quiste epidermoide congénito en el pie pero solo he encontrado las referencias a ese artículo no consigo encontrarlo y si os fijáis en el artículo pues es de de 1900 es que tengo la pantalla justo aquí 1980 y algo es que no veo con mi pantalla pero es el único artículo que he encontrado y solo he encontrado la referencia luego los tratamientos conservadores son poco efectivos yo la verdad es que no no le suelo poner soportes plantares ni nada por el estilo porque no funciona no es algo mecánico necesito un reposo prolongado es lo primero que tenéis que decirle al paciente y suelen ser benignos lo de benignos tiene un tiene un asterisco porque he encontrado un artículo a nivel mundial en el que habla de de quistes por inclusión que han derivado en carcinomas de células escamosas vale son 94 casos y hombre 94 casos pueden parecer mucho pero hay que tener en cuenta que están contabilizando casos desde 1948 hasta 2019 de esos 94 casos el 17% fueron en miembros inferiores la verdad es que la mayoría de los quistes epidermoides que han derivado en carcinomas están en cabeza y cuello básicamente esta es la lista de todos los casos de los que habla ese artículo y bueno ¿cuántos casos creéis que hay en el pie? pues uno un caso de un varón de 67 años que desarrolló un carcinoma de células escamosas con un diámetro de 8 centímetros de diámetro y no refleja el las semanas que llevó el paciente con esa lesión pero sí que se desarrolló a partir de una úlcera y esto es todo espero que os haya resultado igual de interesante que a mí muchas gracias muchas gracias Javi por tu exposición muy clara y muy concisa como siempre y bueno a mí personalmente me ha gustado mucho les felicito porque creo que es un nivel muy alto y muy interesante ahora quería comentar a los compañeros que tenemos turno de preguntas por si alguien quiere revisar alguna consulta a Javier y bueno os animamos a todos a participar Javier está deseoso de contestar vuestras vuestras preguntas seguro que sí así que adelante a través de la muy bien de chat o a través de la opción de preguntas a ir a y y en el momento parece que son un poquito tímidos los espectadores yo sí quería que nos repasara si a ser posible la secuencia de tratamiento que sueles seguir tú porque por lo que yo he entendido básicamente lo primero evidentemente un diagnóstico certero eso está claro, apoyándonos en las pruebas de imagen que necesitemos y básicamente retirar el tratamiento retirar la lesión e insistir muy bien al paciente con el tema de la descarga y el reposo de las cuatro semanas eso es negociable por lo que yo he entendido ¿verdad? Sí, es que hay que tener en cuenta que con las lesiones plantares no siempre podemos hacer la incisión que nos gusta con respecto a la línea de la tensión de la piel ¿vale? entonces, esas incisiones que haces si no respetas la línea de tensión de la piel por el sitio en el que está el quiste por lo que sea es muy fácil que se te abra y en realidad hay que ser comprensivo yo lo entiendo que es muy difícil que un paciente no pise absolutamente nada durante un mes es difícil ¿vale? pero es que como mi como mi querido Dionisio Martos dice nadie quiere pisar sobre una cicatriz el resto de su vida entonces es un sacrificio que merece la pena porque la verdad es que esas cicatrices si quedan bien cuando el paciente viene al tiempo tú palpas la cicatriz y está flexible se mueve no está indurada yo le digo al paciente cuando le quito los puntos y ya la cicatriz está un poquito dura le digo que cojan un poco un aceite aceite Johnson o algo que deslice muy bien y que despeguen la cicatriz de la planta todos los días un ratito y eso se nota ¿vale? se nota y mejora luego la cicatrización de cada paciente es es diferente pero hay que tener cuidado con mujeres jóvenes o bueno de mediana edad fumadoras y que cuando tú le palpas la planta del pie ves muy poquito subcutáneo esas son las que más miedo me dan y yo ya diría ahí a pelirrojo y piel clarita no he operado nunca un pelirrojo de piel clarita de esto pero bueno sí son son pieles difíciles sí son pieles difíciles tenemos una pregunta de un espectador anónimo que nos pregunta que si normalmente el quiste asociado o sea perdón el quiste va asociado a un callo si ha sido por inclusión de cuerpo extraño yo no lo creo la verdad lo que puede ser o sea mi teoría o lo que lo que yo creo que puede ocurrir es que el paciente puede haber puede haberse clavado algo ¿vale? pero que no se ha quedado dentro como el caso de la aguja como el caso del 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 aguja del calcáneo de la cirugía de calcáneo tú puedes clavarte algo que introduzca tejido epidérmico dentro de la dermis ¿vale? que el agente agresor vuelva a salir pero ya haya incluido material de la epidermis dentro de la dermis es decir que no tienes por querer encontrar el pues no sé la púa o el lo que sea dentro simplemente algo ha ocurrido que ha invaginado la epidermis sobre la dermis no creo que esté relacionado porque los casos que os he enseñado eran zonas de carga sí la del segundo metatarsiano pero los demás salen en sitios que no no están relacionados con la con la biomecánica puede ser ¿eh? de hecho el artículo de de Javi Pascual y Carmona lo lo dicen está asociada a un IPK en cualquier caso esas lesiones sobre elevadas que las palpas y están duras que las desplazas eso el paciente se siente incómodo hay que hay que quitárselo a lo mejor no puede quitárselo en el momento en que va a la consulta pero se lo planteas le dices que busque la fecha a él tú te acoplas a la fecha que él puede y se lo hace vale y nos pregunta también a través de chat Pablo también es que no sé Pablo Bernalde buenos días enhorabuena por la charla mi pregunta es si sueles tener éxito con la infiltración introdesional de corticoides en este tipo de lesiones que corticoides suele usar para ello y ya que en su experiencia el resultado no es muy bueno gracias a ver el resultado es bueno cuando la lesión es pequeña bajo mi experiencia el resultado es bueno cuando la lesión es pequeña y cuando al hacerle la ecografía intuimos que el contenido no es demasiado denso pero yo resultado bueno hablo para mí un resultado bueno con una infiltración o un quiste epidermoide es que el paciente consigue que esté sin dolor seis meses cinco meses o que esté que esté cómodo y que el quiste no le moleste hasta que pueda operarse pero que le infiltres un quiste epidermoide y que desaparezca eso a mí no me ha ocurrido entre otras cosas porque son lesiones encapsuladas con lo que puedes conseguir poniéndole un trigón que es lo que yo pongo es que lo diluyas un poco que el contenido se convierta en algo más licuado pero no mucho más y hay que tener cuidado con el trigón ya habéis visto que en la ecografía yo antes de antes de inyectarlo compruebo eje largo y eje corto porque quiero que esté justo dentro aparte el trigón cuando lo metes es muy 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 blanco y se ve muy bien en ecografía pero el tratamiento es quirúrgico la verdad si es grande aunque si es un quiste pequeñito lo puedes infiltrar pero no esperes que desaparezca lo que tienes que esperar es que quizá bajas un poco de tamaño pero me extraña que sea capaz de romper la cápsula está bastante duro si lo pudierais palpar yo cuando lo quito lo palpo y la verdad es que tiene una fibrosis bastante incómoda para pisar sobre ella si podemos decir que en este tipo de casos la infiltración sería un tratamiento paliativo más que resolución si porque bueno el paciente viene a consulta tú le dices que se lo vas a quitar pero que no va a pisar en un mes y a lo mejor pues primero el paciente se queda como un poco impactado y luego que bueno necesita planear su su vida vale que un mes sin pisar un mes sin pisar me refiero con un zapato de descarga anterior incluso con una bota walker vale pero eso sigue siendo incómodo claro bueno Eva Borragueiro nos pregunta nos comenta buenos días yo tengo un paciente con un quiste bajo el maniolotibial le realizamos estudio ecográfico y nos informan como masa dura encasulada pero muy vascularizada estamos a la espera de su recepción algún consejo bueno yo no me yo no me encuentro quistes epidermoides vascularizados entonces si parece un quiste epidermoides a esta compañera le parece pero no se comporta como tal yo lo que le recomiendo es que haga una resonancia porque en fin no me encuentro yo quistes epidermoides vascularizados porque no son lesiones disculpa Javi nos dice por el chat que no que no sospecha de que sea un quiste epidermoide sino simplemente una masa indurada muy vascularizada pues no creo que sea un quiste epidermoide la verdad porque es que no son lesiones inflamatorias son lesiones fibróticas vale por eso eso dice que no que no sospecha que sea un quiste epidermoide intuye que es otra cosa si yo le haría una resonancia la verdad o o incluso puede eh intentar una aspiración y mandar el si hay contenido mandarlo a anatomía patológica no lo dices es un en forma como masa dura encapsulada pero muy vascularizada el tema de eso al estar muy vascularizada ya hay que ponerse la oreja de punta un poquito sí a mí eso no no me suele ocurrir este tipo de quistes suelen tener dobles negativos efectivamente bueno pues sí correcto nos comenta la compañera que el problema es esa vascularización efectivamente yo sí en los casos que me he encontrado así vascularizado efectivamente directamente yo lo programo para quitarlo la vascularización para mí para mí siempre es un signo de malignidad que no puedo estar equivocado pero a mí siempre me pone eso la oreja de punta aquí está pasando algo hay un proceso esta neovascularización no es normal y aparecen en zonas que no son normales puede ser algo gotoso también algo gotoso algo gotoso podría ser también efectivamente bueno pues a ver si aparece alguna preguntita más mientras aparece alguna pregunta y no recordaros que estas sesiones clínicas van a estar disponibles en youtube en cuanto terminemos y que esto pretende ser la primera de muchas es decir yo quiero instaurar esto para que sea una cosa mensual a ser posible estamos abiertos a que nos envíéis vuestras comunicaciones como he dicho al principio o bien al correo comisiondeformacion arroba copoam.es o bien a mi correo de la vocalía vocalalmeria arroba copoam.es todo seguido y en minúscula ya os digo la temática que vosotros queráis la duración pues aproximadamente de una hora de dar fotos vídeos una discusión de casos clínicos es decir yo tengo esto se me presenta así yo lo trato de esta manera me apoyo en esta literatura en fin lo que viene siendo unos casos clínicos básicamente para que todos podamos aprenderlo unos de otros comentar experiencias estar lo más actualizados posible y a ver si podemos hacer una cosa que sea entretenida y sobre todo que nos ayude a ir progresando nos decía la compañera de antes Eda Borragueiros que sí nos dicen que es líquido sino vial podría ser efectivamente podría ser perfectamente pero ya os digo que la la vascularización en este tipo de lesiones yo no me la suelo encontrar y lo hago lo hago por sistema pero no ok es que muchas gracias la compañera de nada yo creo que mirado a este punto parece que no hay ninguna consulta más si el correo en el chat sí ahora mismo no te preocupes el correo de formación es formación arroba copoam punto es ah gracias el adiós formación arroba copoam punto es la formación sin el acento por favor que se me ha colado y ese caso que nos presentaba esta compañera pues sería muy interesante de verlo en una sesión clínica como esta nos lo presente nos lo muestre y estaremos todos encantados de poder aprender un poquito más vamos a ver tenemos otra pregunta si nos preguntaba Rocío si se quedará grabado si todo esto va a ir a a nuestro canal de youtube en cuanto terminemos ya estará disponible en el canal de youtube del colegio de la pastilla bueno pues son las 11 menos 10 yo creo que ya no hay ninguna consulta más no sé Javi si quieres compartir algo más con nosotros de última hora yo creo que yo creo que os lo he contado todo por lo menos se me ocurre si no hay más preguntas vale a ver perfecto un segundito pues entonces como digo podemos dar por finalizada esta primera esta primera sesión clínica a mí me ha parecido estupenda super interesante agradezco mucho a Javi el tiempo y la dedicación que ha tenido con nosotros y ya os digo animo a todos a que sigáis presentando presentando vuestros casos que será muy bienvenido y nada más nos despedimos y hasta la próxima venga muchas gracias José María muchísimas gracias adiós a todos gracias hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.